Cristian y Rafael Rodríguez Voy a dejar atrás todo el pasado Viajando en aquel tren de los olvidos El canto de las aves nunca cesa Porque van reflejando un sentimiento Yo tuve que vencer esa tristeza Aunque ella a su favor se lleva el viento Solo tu mi Dios sabe cuanto me duele Cuando el ser que uno ama le cierra el camino Quisiera gritar pero el alma no puede Quiero respirar vida y no es posible Pero el tiempo me enseñaba a comprender la vida Que cuando hay que llorar es mejor frente al mar Y pirar todas las penas Y el silencio en el impetu de su medida No dice que caer para luego aprender No es ninguna caída Y si Dios se me lleva la voz Tuve el gusto de cantar para ti Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Y ahí le mando a Juan Vicente Solano Y San Hernández, muchachos que se quieren Ricardo viene a la banda por Colombia Música Me queda del pasado la experiencia Aunque en cosas de amor poco se aprende Cuando uno cree tener la fortaleza Llega el amor de nuevo y lo sorprende Música Hay luz de veranera, tú te sabes bien Y conoces muy bien lo que yo siento De veras yo quiero buscar a alguien Decime a quién le doy mis sentimientos Solo tú mi Dios sabes cuánto me duele Cuando el ser que uno ama le cierra el camino Quisiera gritar pero el alma no puede Quiero respirar vida y no es posible Música Pero el tiempo me enseñaba a comprender la vida Que cuando hay que llorar es mejor frente al mar Y tirar todas las penas Y el silencio en el impetu de su medida Dice que caer para luego aprender no es ninguna caída Y si Dios se me lleva la voz Tuve el gusto de cantar para ti Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Dale a Marlene Bernal Con cariño ¡Ah! Música 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 Música